Petro es el peor enemigo de sí mismo y lo disfruta. Columna de Juan Galán Pachón. Esta semana se mantuvo el tono alarmante de las noticias políticas de Colombia. Es como si el periodo presidencial de Petro fuese la resumida pero viva representación de su vida, desde su época en el M19 hasta la alcaldía de Bogotá. Nuevamente pulularon los mensajes acerca de la planificación de un golpe de estado en Colombia. Se convocó por televisión al pueblo para que respalde el cambio y quedaron en evidencia irresponsables presiones al periodista. Esta situación debilita la democracia y aviva la peligrosa polarización del país. ¿Qué forma tan particular de hacer política? No importa qué tan mal les vaya, sino cuántas veces se toman los micrófonos y se figuran los titulares de la prensa. Pareciera que, más allá de las diferencias ideológicas, el mismo Roger Stone, asesorada al gobierno en materia de comunicaciones. Es mejor ser infame que no ser famoso en absoluto, dice una de sus viles Stone's Rules. La técnica es simple y asegura la detentación del poder. Se debe figurar e instrumentalizar a los votantes más férreos, ignorando dolorosamente los demás efectos que pueda producir el mensaje, como el debilitamiento de la economía nacional o la subida del dólar, pues el poder es un fin de sí mismo y las ponderaciones no valen la pena. ¿Recuerdas los consejos de Sebastián Guannoumen? Las líneas éticas no son fronteras de esta forma de hacer política. Es así como cobra sentido el neurático actuar de Petro. Siempre promete su presencia, pero decide faltar con frecuencia, lo que genera expectativa y crea una atmósfera de misticismo. En seguida, la prensa se pregunta si está enfermo o solo pretende demostrar el dominio que ejerce sobre los demás. Esta semana repitió la estrategia en la Comisión de Relaciones Exteriores. Molesto por las tres horas de infructuosa espera, Ernesto Samper dijo que había asistido a reuniones de la Comisión asesora con el presidente, sin el presidente, pero nunca sin el presidente en ejercicio. La utilización de este tipo de instrumentos puso el rato al sistema electoral de Estados Unidos y condujo al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Los desayunos ya sabe cómo va a ser el almuerzo y no antoja. El bajo desempeño del gobierno Gustavo Petro se asemeja a la personalidad del presidente. Es tan narcisista y dominante, está tan sediento de atención y de poder que su historia de vida define la percepción general de su gestión.